Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar esta nueva sesión de la Comisión de Investigación de Legatec. Tengo que anunciaros que el primer punto del orden del día, que era la aprobación del acta anterior, lo vamos a posponer para la siguiente sesión, porque no ha llegado a todos los grupos municipales. Entonces, bueno, pues posponemos su aprobación a la siguiente sesión. También anunciaros que Fernando Rodríguez, el director general de Urbanismo e Industria, que estaba citado para comparecer en esta sesión, no va a poder asistir. Su mujer ha dado a luz y, bueno, pues no ha podido venir. Nada, en futuras ocasiones será citado. También nos propone que, si queremos hacer las propuestas por escrito, que se las podemos realizar por escrito. Entonces, bueno, pues darle la enhorabuena por el bebé y nada, esperamos a que se reincorpore a su trabajo. Vamos a comenzar con la comparecencia del señor Béjar, que es responsable de movilidad de comisiones obreras. Como es preceptivo que la señora Martínez exponga que es lo que ha movido, aleganemos a convocar al señor Béjar e iniciamos el debate. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias al señor Jesús Béjar por acudir a esta comisión especial de investigación sobre el parque tecnológico de Legatec. Bueno, pues el motivo por el que se le ha citado, señor Béjar, es para conocer la opinión de trabajadores, trabajadoras y representantes sobre los accesos al parque tecnológico. Frente al proyecto inicial y lo que el parque es en la actualidad, nos gustaría conocer la opinión de los trabajadores, trabajadoras y representantes sindicales respecto a lo que es hoy en día Legatec y las reivindicaciones que han venido manifestando de un tiempo a esta parte. Muchas gracias. Gracias. Pues tiene la palabra el señor Béjar, como usted nuevo… Eso es. Bueno, pues buenos días y gracias por la convocatoria, por la invitación. Quiero decir simplemente que una de las preocupaciones que hemos tenido como sindicato dentro del tema de movilidad en la comarca sur, porque nosotros tenemos una unión comarcal que agrupa varios de los pueblos de esta zona, incluido Leganés. Una de las preocupaciones más importantes que hemos tenido ha sido con el polígono este, con el área de Legatec. ¿Por qué? Pues porque desde un principio este área se ha construido sin tener los accesos necesarios, lo cual crea dos problemas. Un problema de accesos, de acceso de trabajadores, de acceso de proveedores, de clientes, etcétera, a este centro, lo cual no parece lo más idóneo para un centro que quiere agrupar a empresas de alta tecnología y después por el problema de seguridad. ¿Qué pasa con un área tecnológica como esta, que no tiene nada más que una entrada y una salida? Que era un problema grave, por ejemplo, y se han dado ya varias ocasiones, cuando, por ejemplo, hace frío, llueve y se congela el camino, ha llegado un momento en que se ha cerrado la entrada y no podían entrar ni salir coches allí. Imagínense ustedes si hay un incendio, si hay cualquier problema que haya que evacuar o que tengan que entrar pues ambulancias o bomberos o tal, pues sería difícil acceder. Y nosotros siempre hemos hemos, desde el principio, desde hace años, hemos estado planteando tanto al consorcio de Legatec, como a la Comunidad de Madrid, como al Ayuntamiento de Leganés, el que se tomasen medidas. De hecho, el 4 de mayo del 2011 hicimos una concentración en la que todos los trabajadores salieron. Previo hicimos una recogida de firmas entre los trabajadores de este área, de las empresas, y visitamos todas las empresas y se hizo una concentración. Era cuando estaba el anterior alcalde socialista, Montoya, y creo que el tema de movilidad lo llevaba el actual alcalde, Santiago Llorente. Y, bueno, pues allí contamos con la presencia del alcalde, del concejal y, bueno, pues en principio todo el mundo se comprometió a apoyar esta justa lucha en la que planteábamos no solo el tema de los accesos, no solo el tema de la famosa rotonda, sino todo el tema de qué líneas de autobuses, líneas de autobuses regulares desde Leganés a este área, lanzaderas que hubiese a las dos estaciones más próximas que había de tren o de metro, y toda otra serie de medidas que facilitasen el acceso a este área tecnológica. Y, bueno, pues nos encontramos con que al día de hoy seguimos con los mismos problemas. Hace poco tiempo hemos estado visitando el área tecnológica con unos compañeros de comisiones de la empresa Martín y hemos estado precisamente hablando con el gerente que ya nos ha prometido, nos ha informado de que por enésima vez ya se iban a aprobar, o sea, se iban a empezar las obras y también pues respondió a toda una serie de preguntas e inquietudes que teníamos y que tenían también los trabajadores de esta empresa y que, bueno, pues me imagino que ya serán del dominio público, porque creo que este hombre ha estado también presente en esta comisión. Pero, bueno, si quieren ustedes cualquier otra aclaración o información, pues a su disposición. Bueno, decir, hay que aclarar una cosa, que hoy he sido el responsable de movilidad de comisiones obreras hasta esta semana, porque acabamos de tener el Congreso de Comisiones, hay una compañera nueva que va a llevar esta responsabilidad y, bueno, en la medida en que yo he estado llevando todo este tema hasta ahora, pues he mantenido la comparecencia. Pues muchas gracias, señor Ovejar. Abrimos un turno de palabras de tres minutos por cada grupo municipal. Bueno, comenzamos de menor representación a mayor, comenzamos por los no adscritos. ¿Alguna palabra? Señor Barbés, ¿saben que tienen tres minutos entre todo su grupo? O entre todos los no adscritos, perdone. Buenos días. Quería saber cuáles fueron las respuestas dadas en estos años por el consorcio de Leganés Tecnológico a las propuestas que hicieron y cuáles fueron las respuestas dadas por el Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias. ¿Puede contestar? Sí. Bueno, pues por parte del consorcio hemos tenido dos relaciones con el anterior gerente y con el que hay actualmente. Normalmente han sido unas relaciones bastante amables, nos han informado de lo que había, siempre lo han defendido ellos, por lo menos así lo han dicho desde una perspectiva técnica, y hasta ahora lo que ha habido es continuamente proyectos que había que se iban a poner ya en marcha, que había problemas de que primero que si había que expropiar una parcela, que si no estaban los permisos, que si la comunidad. Se han trabajado bastantes proyectos distintos de rotonda de acceso, y bueno, en principio esa es la información que nos han venido dando. Desde el Ayuntamiento, el problema es el siguiente, es que no tenemos prácticamente relación, porque nosotros participamos en la elaboración del plan de movilidad urbana sostenible de Leganés de una manera bastante activa como comisiones obreras, y en teoría debería haber una comisión de seguimiento y desarrollo de este plan que nunca se ha reunido, o por lo menos no hemos tenido nosotros conocimiento de que se haya reunido. Y la verdad es que quitando, desde las últimas reuniones que tuvimos con el Ayuntamiento, cuando él estaba presidido por el alcalde, por el anterior alcalde, el socialista Montoya, o sea, desde hace más de seis años no hemos tenido ningún contacto con el Ayuntamiento ni se nos ha convocado ninguna reunión. Bueno, digo, hemos hablado con algunos de los técnicos de movilidad por correo electrónico para intentar hacer una reunión, pero nunca se hizo esta reunión. Nosotros quizá no insistimos lo suficiente, pero en relación con el Ayuntamiento no hemos tenido ninguna. Señora Condés. Buenos días a todos y a todas. Agradecer al señor Béjar su comparecencia hoy aquí. Y nos gustaría saber qué compromisos, por parte de los anteriores –ya sabemos que en el actual equipo de Gobierno no ha habido reuniones, con lo cual suponemos que no hay ningún compromiso. Y cuáles con el anterior equipo de Gobierno y con el consorcio se fijaron compromisos tanto por el consorcio como por el Ayuntamiento para la modificación de las rutas de transporte público y lo que son los accesos al polígono. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, como comentaba antes, no ha habido ningún compromiso. Lo único que ha habido por parte del consorcio de Legatec es informarnos de los pasos que se iban dando. Pero en cuanto a compromisos y en cuanto… Es decir, lo único que nos dijeron que iban a hacer ese acceso… Con respecto a las líneas de autobuses, sí es verdad que en la última reunión que hemos tenido con el actual gerente nos ha comentado que en el momento, porque lógicamente ya conocen todos ustedes cómo está la situación, un autobús que viene de Madrid, tienes que venir hasta Leganés y aquí coger otro autobús para volver, para poder venir aquí. Ni siquiera se puede cruzar, porque no hay una pasarela, no puede haber una parada en ningún sitio. Entonces, realmente el compromiso, lo que nos ha hablado el gerente, es que tiene una petición pendiente para que en el mismo momento en el que la rotonda o el acceso nuevo esté ya puesto en marcha, los autobuses entren en el polígono y puedan dejar a los trabajadores o a los clientes o proveedores, a quien vaya aquí a este polígono, lo puedan dejar dentro y no en la puerta, que luego ese polígono, pues aunque no se ha desarrollado totalmente, pues tiene una cierta distancia entre unas empresas y otras, pues para que pueda entrar dentro. Este es un compromiso que la gerencia de Legatec no puede asumir nada más que la petición. ¿Por qué? Porque eso depende del Consorcio Regional de Transporte de Madrid, en el que, como ustedes saben, pues es la Comunidad de Madrid quien decide y, en todo caso, son acuerdos que tiene que llegar con el ayuntamiento para la financiación de esas líneas, porque supuestamente me imagino que si va a haber un cambio en el recorrido de las líneas, pues tendrán que aumentar las inversiones que se hagan o, en fin. Pero la idea nuestra es que, lógicamente, se pueda tanto desde Leganés como desde Madrid acceder a ese polígono y también que pueda haber unas lanzaderas a los centros que hablaba antes de las estaciones que hay más próximas. Pero compromiso no había ninguno, lo único, información de lo que se estaba haciendo. Señor Bejarano. Señora Martínez. Ah, perdona, Egea. Buenos días a todos. Buenos días, señor Bejarano, por asistir a esta comisión. Sobre una pregunta sencilla. ¿Qué calendario de actuaciones en lo relativo a reuniones tiene previsto con la gerencia de Legatez y con este ayuntamiento? ¿Se han previsto algunas o hay algún tipo de calendario? Bueno, no. Con la gerencia de Legatez, cada vez que queremos reunirnos, normalmente nos reciben de inmediato, pero no tenemos un calendario previsto. Lo que solemos hacer es que, cuando hacemos una visita y nos plantean que se van a empezar las obras, pues dejamos pasar un tiempo y luego volvemos a ver cómo van las cosas y tal. Pero no tenemos un calendario y con el ayuntamiento ninguno. Yo ya he comentado que yo dejo de ser ya responsable de comisiones obreras en este tema, pero sí urgiría una cosa, a que esa comisión de seguimiento, que tiene que haber del plan de movilidad urbana sostenible, que se ponga en marcha y que se reúna, porque son comisiones donde participamos organizaciones y personas que tenemos un conocimiento del tema, que tenemos una responsabilidad y que representamos a sectores que están implicados en el tema y que podemos aportar ideas y que podemos, yo creo, ser útiles para el desarrollo de este plan de movilidad. Se hace un plan de movilidad y luego ese plan de movilidad no hay una comisión de seguimiento, pues en parte pierde el valor que tiene, pero no tenemos ningún calendario de reuniones. Señora Martínez. Muy bien. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, señor Béjar, ¿cree que el desarrollo del parque tecnológico ha sido acorde el desarrollo con lo inicialmente planteado? Bueno, yo creo que nadie, todo el mundo reconoce, debe reconocer que no tiene nada que ver las expectativas cuando se creó este parque con la realidad. Este parque, en principio, iba a juntarse con el otro área industrial que hay cerca de la carretera Toledo y se ha quedado en un desarrollo muy pequeño. Incluso, como ustedes saben, se cambió parte, se tuvo que cambiar parte de la utilización de este área industrial para que no fuese solo tecnológica, sino que otras empresas, como la famosa planta distribuidora de Coca-Cola o otras empresas que nos han informado del sector del comercio y tal, que han querido irse allí porque no había el desarrollo que se prevía en un principio. Ahora bien, una cosa es que no se haya cumplido desde el punto de vista comercial o de desarrollo y otra cosa es que no se hayan hecho las cosas como creemos que se deben hacer. No puede haber un área como esta que se ponga en marcha sin que tenga los accesos seguros y necesarios. Y ese es el problema más importante para nosotros en el que hemos trabajado. Lo otro parece que tampoco ha salido como se pensaba. Ha pasado como han pasado con muchas áreas tecnológicas del sur, que se han planteado como grandes áreas y tal. Y después, por la crisis económica o por lo que sea, esto nunca se ha llegado a desarrollar. Pero, desde luego, yo creo que no tiene mucho que ver con los planteamientos que había al inicio, lo que ha quedado ahora. ¿Y usted cree que el desarrollo de Legatec se ha realizado acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que trabajan allí? Pues tampoco, porque un sitio donde es tan difícil acceso… Es decir, que haya alguien que no tiene coche y que se tiene que venir desde Madrid hasta Leganés para luego coger a otro autobús e irse a… Es decir, pues yo creo que no se ha hecho pensando en los trabajadores. Yo creo que… Bueno, no… Creo que no se ha hecho pensando en los trabajadores ni en nadie, porque es que no solo es que sea algo que dificulte el acceso de los trabajadores y, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, que para cualquiera, si quieren poner un comercio, si tienes una empresa en la que tiene que venir un cliente, un proveedor o tiene que venir alguien y lo tiene tan difícil entrar, pues yo me imagino que no se ha hecho pensando en ellos o, pues como muchas de las cosas que vemos que se hacen en este país. Bueno, pues, dada su opinión, ¿nos podría explicar cuál es la solución que se propone para facilitar los accesos a este parque tecnológico? ¿Cuáles son las reivindicaciones que vienen haciendo desde hace un tiempo a esta parte? Bueno, como explicaba, ya el 4 de mayo hicimos una concentración, pero ya llevábamos un tiempo planteando varias las reivindicaciones y reuniéndonos con los trabajadores de este área y con el ayuntamiento en su día y con la gerencia y planteamos. Nosotros, yo lo sé porque sé que el tema de la rotonda es un tema polémico para ustedes, nosotros hemos planteado que haya unos accesos que sean lógicos y sean seguros, o sea, que no tenga nadie que venir a Legané ni irse hasta no sé dónde a dar la vuelta, sino que pueda haber un acceso. Entonces, desde el principio se nos planteó el tema de la rotonda. Nosotros no entramos si la rotonda tiene que ser en superficie o tiene que ser elevada. Parece ser que, según nos dijo el gerente, era una exigencia de la Comunidad de Madrid, que es la que es propietaria de la carretera, que tendría que ser en altura, porque el precio era absolutamente distinto de haber sido una rotonda en superficie y tal. En cualquier caso, es decir, que haya unos accesos, nosotros lo que hemos pedido, que es lo que planteábamos en la concentración, es decir, por la mejora del transporte público y de los accesos al área tecnológica de Leganés. Es lo que hemos planteado, que se mejore la incorporación desde la salida de la M45. El gerente también nos habló que ahora se va a hacer otra segunda, en una operación posterior se va a hacer un segundo acceso, que sería necesario que estuviese cuanto antes por razones de seguridad, que se ponga una línea de autobuses desde Leganés que entre en Legatec, que se pongan los accesos para bicicletas y peatones, que se actúe sobre la glorieta de entrada para facilitar la salida, que se ponga en funcionamiento. Bueno, eso ya es un tema un poco más interno, pero incluso para salir de Legatec no puedes salir directamente, te tienes que ir casi hasta la plataforma donde está lo de Coca-Cola para volver. Y entonces hay muchos coches que se saltan para ahorrarse eso, pues, de una manera imprudente, se meten por una dirección prohibida, unos metros, para… Bueno, pedíamos también que eso se arregle, que se ponga en funcionamiento un servicio lanzador a las horas puntas de entrada y salida a las cercanas estaciones de la peseta y zarza quemada, y que mientras se implanten estas medidas y se desarrolle el plan de movilidad, se tomen medidas de urgencias coyunturales que faciliten el acceso con autobuses de empresa y coches compartidos. En algunos casos, pues, había… Bueno, ahora ya han cambiado las cosas, porque hay empresas que han cerrado, hay otras que han abierto, y planteamos que a lo mejor se podía utilizar, compartir algún servicio de empresa que hubiese entre varias empresas y tal. En fin, un poco lo que son todas las medidas que se suelen tomar en cuenta cuando se hace un plan de movilidad. ¿Alguna palabra más? Señor Delgado. Gracias, muy buenos días. Agradecer al señor Béjar su presencia y que nos ilustre con su información. En su intervención ha dicho que uno de los principales problemas que tiene el EGATES es que solo tiene una vía de entrada y otra de salida. Con la rotonda, ¿cuántas vías de entrada y cuántas vías de salida va a tener? Una también, nada más. El principal problema, pues, sigue vigente con la construcción de esa rotonda. Desde el sindicato de ustedes se trabajó, aparte de… Bueno, ha dicho que ha habido varias medidas o varios planteamientos para mejorar los accesos que respondían desde la comunidad, desde el consorcio, a cuando se le hablaba de accesos por la M40, por la M45, por la carretera de Toledo. Parece ser que todos los planteamientos que ustedes han hecho, desde lanzaderas, desde que el consorcio de transporte, que si hubiera una configuración de empresas que hicieran llegar a los trabajadores allí, el monotemático, es decir, el tema que únicamente al final siempre sale a la luz es la glorieta o la rotonda, como si fuera una solución que, como el bálsamo de Fierabras, arreglara todos los problemas de acceso que hay en EGATES. Entonces, me gustaría, en ese sentido, cuáles han sido los planteamientos de su sindicato. Bueno, aquí lo que ya comentaba antes es que siempre hemos planteado que tiene que haber otra entrada. Es decir, no somos técnicos. Se nos dijo que la de la carretera Toledo tiene el problema de que, si no se desarrolla el polígono y no se junta una parte con la otra, pues claro, no va a haber esa comunicación, que es lo que se pensaba en un principio. Desde la M40 hay un problema que nos comentaron, que en el momento que pinchen en la M40 para hacer una entrada tienen que hacer una vía de servicio entre las dos rotondas más próximas, lo cual llevaba una vía de servicio muy amplia con un coste y con una inversión tremenda. Eso siempre, desde la red de carretera, no sé si corresponde a Fomento o quién tiene esto, obliga a que si se pincha en la M40 tendría que hacerse toda la vía de servicio. Y después el tema de la M45 es el acceso que nos dijo el gerente, que iban a hacer un acceso nuevo, que va desde el barrio que hay enfrente, que no me acuerdo cómo se llama, una entrada que va a ir al polígono, que no sé, nos habló de un plazo de un año. Aquí los plazos siempre nos han hablado de plazos muy cortos y, bueno, estamos ocho años después viendo que todavía no se ha empezado con nada. O sea, que parece ser que ya lo último que nos dijeron es que ya estaban las obras adjudicadas y tal, no sé si habrán comenzado porque no he pasado, pero, bueno, todo se ha ido echando para atrás. Nuestra postura siempre ha sido que tiene que haber dos accesos. Nosotros no hemos incidido en dónde, porque lógicamente no es nuestro papel, pero sí que no puede haber un solo acceso porque es verdad que con la entrada de la rotonda se puede facilitar el tema, pero sigue siendo una entrada y una salida. Habrá que ver luego cómo hacen el acceso al polígono, pero en principio sigue siendo una entrada y una salida. Es que creo que precisamente su intervención ha dado en la clave. Si se tenía que hacer el acceso por bien la M40 o por la carretera de Toledo, por la M45, entrábamos en competencias, podemos decir, de la Comunidad de Madrid directamente, incluso a nivel estatal. Los presupuestos de costear esos accesos vendrían a cargo de esas Administraciones, pero hacer la rotonda, como se ha hecho, se carga al consorcio urbanístico de Legate, en los cuales el Ayuntamiento de Leganes es el que ha puesto todo el suelo y esos supuestos 12 millones de euros al final van a venir en detrimento de otras inversiones que podría haber desarrollado ese polígono para cuestiones que beneficiaran directamente a los vecinos de Leganes. Y, en cambio, sustituyendo esos accesos por otras vías en las que el cargo hubiera correspondido a otras entidades, es una manera que se ahorre la Comunidad de Madrid u otras instituciones, algo que al final va a cargar al presupuesto del consorcio, que no nos engañemos, el consorcio, aunque el 60% o el 40% es la división entre comunidad y ayuntamiento, el que ha puesto todo el suelo, absolutamente todo el suelo, el que ha puesto realmente los recursos, es el Ayuntamiento de Leganes. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? No hay más palabras. Bueno, pues yo quería agradecer la presencia del señor Béjar. Sí que me gustaría hacer algún comentario. El consorcio… El planeamiento contemplaba la conexión a la A42 y la conexión a la M40. Esto nunca se ha desarrollado y parece que no tiene visos de que se vaya a desarrollar. ¿Cree usted que esto merma la capacidad futura del parque tecnológico en tanto en cuanto es una apuesta importante de este Ayuntamiento para generar empleo? ¿Piensa que es imprescindible continuar profundizando en los accesos del parque tecnológico, por un lado? Y por otro lado, esto no recuerdo exactamente la fecha de aprobación de esta rotonda, pero creo que es del entorno del 2011. ¿Por qué cree que se genera este revuelo en este momento y no antes? Y luego, hay concejalas que plantean que esto se hace única y exclusivamente para beneficiar a Coca-Cola. ¿Está de acuerdo usted con esta tesis de que esta rotonda se hace solo para el almacén logístico que tiene Coca-Cola en el parque tecnológico? Bueno, sí me acuerdo de las tres preguntas porque no he traído bolígrafos y no me las recuerda usted. Empezando por la última, el tema de Coca-Cola. Todo el mundo sabe que Comisiones Obreras tiene un compromiso muy grande con los trabajadores de Coca-Cola y que incluso en su momento se opuso a que se cambiase el uso del suelo precisamente porque se hacía para favorecer una empresa que estaba conculcando los derechos de los trabajadores y que por esa razón nos opusimos. Pero las reivindicaciones de mejora del acceso y movilidad a este polígono son anteriores a que Coca-Cola tuviese pensado montar allí ninguna instalación. Y, lógicamente, tampoco es un problema de que nos opongamos a un acceso porque haya una fábrica ahí con la que no estemos de acuerdo la política que está llevando. Es decir, o sea, que nuestro compromiso total con los trabajadores, el que se facilite el acceso en cualquiera de los casos y después la pregunta es que si esto es ahora se está tomando más interés porque está Coca-Cola ahí, pues eso yo ya no lo sé. No lo sé si harán más presión, seguramente hagan más presión que otras empresas para que haya… Pero no solo eso, sino que en algunas de las reuniones que hemos tenido, de las empresas que estaban viniendo a ver para instalarse en el Legatec, pues lógicamente a todas les preguntaban, les preocupaban los accesos. O sea, que el facilitar hubo una gran multinacional del comercio alemana que estuvo mirando para instalarse y una de las mayores preocupaciones, según nos dijo el gerente, era esta. Después, nosotros no nos hemos metido nunca en asuntos técnicos porque es verdad que, además, no es nuestro papel ni tenemos esa preparación como para hacerlo. Nosotros siempre hemos dicho que tiene que haber los dos accesos y que no puede ser que hubiese el acceso como el que había ahora, como el que hay ahora, que tengas que venir hasta Leganés para entrar ahí. Pero nosotros, si se tiene que entrar desde la M40, desde la M45, nosotros decimos las explicaciones que nos han dado, que parece más lógico, desde la M45 parecería más fácil entrar, pero que son los problemas de que no hay forma de que el consorcio, es decir, acometa esas obras con, según nos dijeron, con dinero de las otras instituciones. O sea, que cualquier institución, cualquier organismo que es propietario de una carretera, si tú vas a actuar sobre ella, te pide que pagues tú esos gastos que vas a realizar. Pues eso pasa con la rotonda, eso pasa a otros niveles y tal. Yo, es decir, si se puede hacer a otro nivel, pues, por supuesto, pues que se haga. Y si esos 12 millones de euros, que creo que no van a ser 12 millones, porque ya saben ustedes que luego, cuando salen estas cosas, siempre hay una baja y tal, y el IVA y alguna cosa más que nos contó el gerente, que luego se quitaría de ahí. Pero, en cualquier caso, si se pudiesen utilizar para otra cosa, pues, por supuesto que a nosotros nos parece mucho mejor, porque ese polígono necesita de muchas medidas, claro, para facilitar la entrada y el que entren ahí empresas y para que las que estén, pues, puedan funcionar mejor. Bueno, como sabéis, este fin de semana, precisamente en el parque tecnológico, en la empresa que Coca-Cola tiene allí ubicada, ha fallecido un trabajador, un joven trabajador de 27 años, y creo que es justo que en esta comisión de investigación guardemos un minuto de silencio en recuerdo del fallecido. Gracias. 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 Muchas gracias a todas y a todos. Damos por finalizada esta sesión, no sin antes volver a agradecer a comisiones obreras, y en concreto a Jesús Béjar su presencia y, bueno, también que se trabaje en todos los temas de movilidad que afectan a nuestra ciudad. Ha sido un placer. Muchas gracias. Le damos por finalizada la sesión. Gracias. Gracias.